101 años de tradición del festival de las bolas de fuego se cumplieron en Nejapa más de 26 mil personas asisten año con año a esta celebración me gusta hacer cosas con adrenalina quiero regresar todos los años y quiero que la gente visitan a El Salvador porque estoy en una aventura ahorita hey what's up guys sheet underwear is here in El Salvador we're gonna throw fire at human beings and they're gonna throw it back at a festival called bolas de fuego en Nejapa stay tuned I want to show the people in the U.S. on my YouTube que puedes entrar a El Salvador y puedes subir y 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 para honrar un volcán que no mató la gente que vivía aquí así que se celebran con un fuego de fuego que no hace sentido pero es un maldito vamos, baby estoy de respiración, estoy de respiración esto es un maldito si quieres ir conmigo 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 vamos, vamos www.sheathunderwear.com protect your balls while you're throwing balls let's go, baby fucking wild bro fucking go fucking go keep going to wear.com, baby let's go let's go let's go let's go Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.